Compañeros y compañeras integrantes de los medios de comunicación y también compañeros técnicos legislativos de los diferentes diputados y diputadas que nos estuvieron asistiendo al pool de asesores, todos los que están presentes hoy aquí esta tarde y al igual agradecerle a nuestro querido presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano que le pedimos un fuerte aplauso, que hoy tuvo a bien acompañarnos en esta comida, convivencia de fin de periodo legislativo, ya estábamos todos apurados por que se cerrara la sesión y venir a degustar unas ricas carnitas y agradecerles a todo el personal de la coordinación, de la vicecoordinación que siempre estuvo al tanto de los diputados, las diputadas, nos da mucho gusto hoy sí tener a nuestro presidente del PRD aquí, estamos en una coyuntura importante para el país, las diputadas y los diputados del PRD hicieron, hicimos porque ahí nos incluimos también una labor destacada para la nación, orgullosa, una labor sobre todo productiva, muy profesional que ante el número, que éramos la bancada más pequeña pero fuimos la bancada más productiva y eso se agradece en función a todos los compañeros también y compañeras que dejaron, que destinaron su tiempo, sus horarios, su familia, tiempo con su familia para estar dando la batalla aquí. Agradecerles a los compañeros que también les tocó la tarea de sustituir a algunos compañeros propietarios que están en territorio porque sinceramente hicieron una labor destacada, la diputada Tere Madrigal, la diputada Ileana que por acá está, el diputado Barrientos y el diputado Francisco Valencia y la diputada Karina que sin lugar a dudas tuvieron un papel importante aunque fue un poco periodo el tiempo que estuvieron pero sinceramente en el PRD hay buenos cuadros y sobre todo gente muy comprometida con este país. Y pues bueno yo a mí me gustaría sí cederle el uso de la palabra a la compañera, a la diputada Elizabeth Pérez que es nuestra vicecoordinadora parlamentaria y también aprovechar para reconocerle su trabajo al frente de la vicecoordinación, esa dedicación que tuvo también para que siempre estar al pendiente de los temas propiamente legislativos, la coordinación, las participaciones con cada compañera, compañero, siempre estar al tanto de ese requerimiento que teníamos como grupo parlamentario, ser partícipe en las juntas de coordinación política y bueno sobre todo reconocerle su profesionalismo y sé que es una gran política, una mujer que sobre todo ha destacado en esta parte de la lucha feminista, del derecho a las mujeres, la defensa de las mujeres, de los colectivos pero sobre todo una gran PRDista que nos sentimos muy orgullosos mi querida Eli por el trabajo que hiciste y pues bueno les cedo la palabra y les agradezco a todas y a todos estar aquí con nosotros con el grupo parlamentario del PRD. Gracias coordinador, la verdad desde que hasta parece que sí trabajé mucho. Miren, es el último momento en el que prácticamente vamos a estar todos y todas juntas aquí en la Cámara de las y los diputados, eso no significa que no nos veamos después en esta gran lucha que quedamos desde la izquierda, desde abajo y hacia arriba y me da mucho orgullo saber que representamos lo que significa el PRD en este grupo compacto de diputados y diputadas con mucho corazón, con ahínco, con responsabilidad, con tesón, con solidaridad y con sororidad. La verdad presidente, yo no sé cómo han sido las otras fracciones parlamentarias, tú has estado en otras ocasiones en esta Cámara de las y los diputados y también sé que has tenido que sortear temas en la historia que han sido complicados para la lucha de este país pero sobre todo para el crecimiento del país mismo. Eres parte de la historia junto con tu par, con Jesús Ortega, sin ustedes no podemos entender desde la izquierda la construcción del México que hoy tenemos y hoy me enorgullece a mí decir que soy parte de esta construcción del PRD. 35 años va a cumplir nuestro partido, yo he vivido 20 de esos 35 y la verdad es de que esta fracción parlamentaria, el partido de la revolución democrática debe de estar muy orgullosa de su fracción, no se dobló, no se rajó, no se echó para atrás, siempre hacia adelante y nos distinguimos por ser lo que es nuestro partido, no nada más de izquierda, socialdemócrata y feminista, nos distinguimos por eso, por ser la bancada feminista. Todo el mundo sabía en el pleno que cuando se iba a tocar un asunto de género, a las primeras que tenía que voltear a ver, eran las diputadas del PRD, porque si no ya iba a haber conflicto, así, si nosotras no estábamos de acuerdo, ya iba a haber conflicto. De las únicas pocas ocasiones que se tomaron la tribuna fue porque lo hicimos nosotras, porque defendemos todo lo que hemos construido desde el PRD y lo hacemos además de la mano de hombres y mujeres valientes. Sin todos y todas quienes hoy están aquí, la verdad es que nosotras, nosotros no podríamos ser esta gran fracción. Gracias a ustedes, a sus horas de trabajo, a sus desvelos, a su entrega, es que tuvimos unos buenos posicionamientos, unas reservas que pudieron pasar, construimos parlamento y lo hicimos de la mano de nuestros asesores, de nuestras asesoras, siéntanse orgullosos y orgullosas de ser parte de este equipo de trabajo. Muchos rincones de la república están representados en esta fracción parlamentaria y siempre lo hicimos desde esos espacios como lo hicimos aquí en la tribuna, con bastante corazón. Te agradecemos mucho, Presidente, haber confiado en tus diputados y tus diputadas. Les agradezco a todos mis diputados y diputadas ser tan auténticos, tan auténticas, pero sobre todo les agradezco a mis diputadas siempre haber sido disruptivas, como hasta el día de hoy. Somos incómodas ante el sistema, pero ese sistema es lo que nos trajo aquí. 250 diputadas, de las cuales las diputadas del PRD hicimos esta gran excepción de ser la bancada feminista. No me canso de decirlo porque desde aquí pusimos al país entero, en medio de discusiones que trajeron a todo México, a esta Cámara de las y los Diputados y orgullosamente fuimos las diputadas del PRD de la mano de nuestros compañeros diputados. Gracias Presidente de Nueva Cuenta, gracias a todos y a todas. Pero antes, el 5 de mayo, 35 años de nuestro querido PRD. ¡Y que viva el PRD! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!